Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, que vencedores ser, más que vencedores ser. ¿Cuál es la mayor bendición que nosotros anhelamos los seres humanos? Por lo general, tener una linda familia, tener bienes materiales, tener salud, tener prosperidad en las áreas de la vida. Y está bien, eso no está mal, es también una bendición de Dios. Pero la mayor bendición, por encima de la familia, por encima de los hijos, por encima del trabajo, incluso de la salud, es el ser salvo. Ser salvo significa poder estar eternamente en la presencia de Dios una vez que partamos de esta tierra. ¿Por qué lo digo? Porque esto lo dijo Jesús. Dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Podemos tener todas las bendiciones humanas, pero si al final, al morir, somos condenados. ¿De qué sirve todo eso? Entonces, la mayor bendición es ser salvo. La mayor bendición es poder conocer a Cristo. De eso vamos a hablar en esta mañana y espero lo disfrutes. ¿Cuál es la mayor bendición del hombre? ¿Cuál es la mayor bendición de una mujer? ¿Cuál es la mayor bendición de la persona humana? Y me doy cuenta que muy sutilmente estamos muy enfocados en las bendiciones de la tierra. El apóstol Pablo dijo, pónganla, miran las cosas al cielo y no en la de la tierra. Y esto es algo muy importante, hermano, porque cuando una persona pone las cosas, la miran las cosas a la tierra, cuando las circunstancias cambian, porque créanme que en 70 años de vida cambian varias veces las circunstancias, uno puede desanimarse y retroceder en la fe. Por eso es que tenemos muchos que han retrocedido en la fe, porque se les ha llenado de una expectativa incorrecta de que posiblemente el cristianismo es vivir una vida color de rosas. Suelo contar una anécdota de una película donde en la época donde los Estados Unidos tenía, antes de la guerra de la secesión, de donde los Estados Unidos todavía avalaba la esclavitud, en los grandes algodonales habían esclavos de raza negra por todos lados, sufrían demasiada injusticia, pero se convertían porque eran predicados. No toda la sociedad americana avalaba eso. Muchos, aún en época de esclavitud, pagaban a otros hombres para que trabajen en sus campos y le daban una vida digna a los esclavos, pero era un sistema muy corrupto lo que vivía y pagaron sus consecuencias, ¿verdad? Después vino una guerra terrible que ellos sufrieron y fue la única que tuvieron de mucha sangre derramada, mucho dolor. O sea, nada puede hacer uno sin pagar las consecuencias. El punto es que un pastor de raza blanca americano estaba en su congregación cantando unos himnos ante el culto y vio la apatía terrible que tenían sus miembros cuando cantaban y eso a él le frustró mucho y caminando de un lugar a otro en un algodonal vio una pequeña capillita, esas hechas de madera que los hombres de raza negra hicieron, que se convirtieron, aunque su opresor eran cristianos, ellos se convirtieron al cristianismo. Una alegría, un gozo, de lejos se escuchaba a capela cantando, no había instrumentos, estaban con harapos, mal dormido, mal alimentado, pero la alabanza, le lanzaban. Y el pastor se sintió frustrado y fue y habló con el líder de ese pequeño grupo, otro hombre raza negra, y le dijo, ¿cómo haces para lograr que tu gente, a pesar de todo su dolor, así alaba a Dios, mientras que yo, que les hablo a los grandes hacendados, están todos apáticos a la hora de cantar? Y le dijo, este pastor de raza negra, esclavo, le dijo a su colega, mira, la diferencia está en la motivación y en el enfoque de ustedes. Nosotros, como no tenemos ni una esperanza en esta tierra, sufrimos todo el día, todos los años, nosotros, nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestros nietos, entonces nosotros no tenemos otra esperanza que el cielo. Ahí está nuestro gozo. Nuestra única esperanza es que al morir, seamos libres eternamente. No tenemos esperanza ni nuestros hijos de que ellos salgan adelante. Tus ovejas tienen demasiadas cosas que perder en esta tierra. Están demasiado sentados en la tierra. Y esto fue algo revolucionario para el pastor. Entonces, ¿qué pasa? Hoy yo creo que de alguna manera Occidente vive así. La iglesia americana y por ende la latinoamericana vive así. La teología de la prosperidad, la relación entre supuestamente bienes y unción. Y todas esas cuestiones hacen que los mensajes muy agradables para captar gente, ¿verdad? Hablándole de sus situaciones más que de su problema, que es el pecado en sí mismo. Y hablándole de cosas motivacionales más que de la palabra de Dios. Seducen a las grandes multitudes. Y como dice la palabra, muchos se rodean de hombres que hablan cosas que a su oído le agrada. Le da comezón, le rasca al oído las palabras que dice. Entonces, de alguna manera se ha perdido ese enfoque. Yo no estoy diciendo vivir esa vida sufrida, harapienta. No, no estamos. Las condiciones hoy no nos exigen sacrificios extremos de ese tipo. O sea, sería tonto que alguien ande descalzo, harapiento y coma una vez día por medio en un país donde se puede comer todos los días y donde uno puede comprar cualquier zapatilla por ahí, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, no está mal esto. Ahora sí la circunstancia cambia. Bueno, tendríamos que hacer lo que nos quede y punto, ¿verdad? Para mantener nuestra fe. Pero yo no digo estudien, progresen, tengan su casa de acuerdo a sus posibilidades. No estoy hablando de una vida de renuncia a andar desnudo por la calle. Sencillamente estoy hablando de una vida enfocada en nuestra mayor bendición. Y nuestra mayor bendición, según la Biblia, no son nuestros bienes materiales, no es nuestra popularidad, no es nuestro conocimiento, no es ni siquiera el poder que podamos no tener, no es ni siquiera, escuchen, nuestra salud y lo más sagrado, ni siquiera nuestra familia. Nuestra mayor bendición, según la Biblia, es la salvación. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Ahí entra todo lo que cité recién y perder su alma. ¿De qué le sirve? Ergo, si vos salvás tu alma a través de la fe en Cristo, no importa todos los problemas que puedas tener, está asegurada tu eternidad. Y nuestro enfoque está, como dijo Pablo, en las cosas del cielo, no en la de la tierra. Esto no significa, repito, que uno no tiene que trabajar, procurar, ni esforzarse, ni capacitarse, ni conquistar. No significa eso. Significa la motivación última de nuestro corazón. Cuando uno entiende que fue un pecador y que es un pecador y que la gracia de Dios le salvó y que hay un juicio inminente que todo hombre y mujer llevará y que ese juicio tenemos nuestro justificativo que es la sangre de Cristo y que estamos absolutamente seguros de que vamos a ser salvos por esa fe y en la eternidad viviremos en la presencia de Dios donde no habrá más llanto ni dolor, dice la Biblia. Entonces ese tiene ese motivo de gran motivación para nuestro corazón de seguir fiel con el Señor. El fin último de la salvación es salvarnos de la condenación eterna, pero abarca mucho más que eso. Mucho más que solamente salvarnos. Ese es el fin último, pero hay muchas cosas más. En primer lugar, la salvación de la esclavitud del pecado. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. La salvación de la esclavitud del pecado. De decir, esto no quiero más hacer, pero ahí estoy. Y no tengo la capacidad de decir no a algo que sé que me daña y daña a otros. Me estoy explicando. Y muchos en el mundo viven así. Viven atados a pecados que no pueden soltar. Y muchos acá hoy podrían testificar, pastor, yo era tal cosa, yo era. Me acuerdo que una vez un hombre le dijo a un hermano de la iglesia de una manera burlona. ¿Vos qué vos sos? le dijo. Y le dijo él, ¿a qué te referís? Y no, y todos los evangélicos son ex-algo. Es drogadicto, es adúltero, es ex-algo, ¿verdad? Y él le dijo, yo soy un ex-limitado, le dijo. Me gustó. Yo antes tenía una mentalidad limitada. Ahora tengo una mentalidad llena de Dios. Una mentalidad de conquista. Amén. Eso es una gran cosa que nunca pensé. Yo era un ex-limitado, limitado en mi moral, limitado en mi amor, limitado en mi servicio. Porque en el mundo todo gira en torno a uno mismo. Todo, todo, todo. Entonces, la salvación de la esclavitud del pecado. La salvación de las consecuencias del pecado. La salvación de las maldiciones sobre nuestro descendiente. Como hemos hablado en la predica anterior, los patrones de vida que heredamos nuestros hijos. La salvación de vivir en medio de una sociedad ajena a Dios. Que cuando uno se santifica, encuentra y entiende lo terrible que es vivir en medio de un mundo que está en el amistad con Dios. Así como Lot decía, afligía su alma cada día al ver tanto pecado en Sodoma y Gomorra. Y una persona que tenga algo del Espíritu de Dios va a tener que afligir su alma de alguna manera en algún momento al ver tantas tonterías, tanto pecado en el mundo. En algún momento pues tiene que contristar nuestro espíritu tanta maldad que el mundo vive hoy. Ahora, la herramienta que Dios usó para salvar esa libertad, para lograr esa libertad, perdón, y la salvación fue la cruz de Cristo. Esa fue, es lo que hoy estamos recordando también con la Santa Cena. La cruz de Cristo es el centro de ese sacrificio. Y el centro de ese sacrificio es que Cristo ocupó el lugar de nosotros en ese perfecto amor. Les voy a dar uno de los versículos más importantes de la Biblia. Que si empiezan a meditarlo hoy, lo van a terminar de meditar en la eternidad. Tienen toda una vida de trabajo. Porque es profundísimo. Pero les voy a leer ahora. Segunda Corintios 5.21. Uno de los versículos más importantes de la Biblia. De las 31.184, esta está entre las 10 posiblemente. Segunda Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, Jesús. Por nosotros lo hizo pecado, Dios. Para que nosotros, los seres humanos, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea que, a nosotros nos tocaba la cruz. Él se puso en la cruz. Y a Él que le tocaba la justicia, nos puso a nosotros para que seamos justificados. Fue un intercambio total de error que solamente, como vamos a leer después, puede hacerlo un amor absolutamente incomprendible. Jesús dice, perdón, Pablo dijo, con dificultad, capaz que encontremos a alguien que quiera morir por un inocente. Pero por un malhechor. Nadie se pelea acá, por ejemplo, por morir por una persona que en toda la sociedad le considera una persona corrupta o despreciable. Nadie se va a pelear para decir, muero en vez de él. Pero capaz que si un inocente va a morir, capaz por ahí algún hombre lleno de corazón de amor diga, mire, un anciano diga, yo ya viví mi vida. Y voy a, voy a, a darla por este joven que es inocente y que es buena gente, no sé. Capaz que haya. Pero que alguien quiera morir por un malhechor, eso no se encuentra. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. La pregunta que nos haremos para desarrollar este mensaje, que no va a ser muy largo. Es, ¿para qué ocupó Dios nuestro lugar? Jesús. ¿Por qué llevó sobre sí nuestros pecados? ¿Qué fue lo que obtuvo mediante ese sacrificio de sí mismo? Mediante esta sustitución de ocupar nuestro lugar. Y estas preguntas tienen tres respuestas básicas. Y puedo decir conmigo, aunque no te lo estás acordado ahora, pero queda esto registrado en los materiales. Salvación, decimos conmigo. Revelación. Y conquista. Estas son las tres cosas, teológicamente, bíblicamente, que vos tenés que entender que Dios te dio a vos. Y tenés que entender y creer y caminar con esa fe. Dios te salvó, se reveló a vos y te dio capacidad de conquista. Y que no me malentiendan los solteros lo que estoy hablando. Es mucho más amplio que ese objetivo que vos tenés. Dios nos dio esa capacidad de vivir en victoria. Vamos y no por parte. Lo que Dios hizo en la cruz a través de Cristo fue, en primer lugar, rescatarnos. No decimos rescatarnos. Eso es salvación. Segundo lugar, darse a conocer. Eso que es revelación. Él se manifestó a vos. Y en el tercer lugar, victoria sobre el mal. Esa es la conquista. Y ahí va esa palabra para los solteros. No se refería a conquistar a una chica. A la victoria sobre el mal en tu vida. Estas tres cosas el Señor logró. Y podemos demostrarlo bíblicamente y tiene un sustento con un argumento de hierro. De que estas son las tres cosas que Dios nos dio. Y que estas tres cosas valen mucho más que cualquier otra ambición que puedas tener. Y es más, te digo, mucho deseo que vos puedas tener se podrían conquistar con estos tres fundamentos bien sólidos en tu vida. Luego del sacrificio de Cristo, cuando Cristo muere en una cruz, el cambio, o sea, el trato de Dios con el ser humano cambió drásticamente. Se habla de una dispensación nueva. La relación de Dios con el hombre cambió drásticamente. Luego de la resurrección de Cristo, empezó una nueva etapa de Dios con la humanidad, con su iglesia y con cada uno de ustedes como individuo. Un nuevo trato. Vamos a hacerlo más personal. Antes de Cristo, Dios tenía un trato contigo. Después de Cristo, cuando hoy dijiste a Dios, hoy le aceptas a Cristo de verdad. Ahí empezó un cambio de trato de Dios con tu vida total. Un trato de padre a hijo. Y esto es algo muy profundo de entender. Tal vez la gráfica más interesante sería esta. Un alto jefe de alguna nación, un presidente, tiene una relación con sus ministros que son sus confianzas. Él les puso porque confía en ellos. Él tiene la potestad de escoger, quitar o poner a quien fuera. Por lo general son sus amigos también. Pero hay una cierta cobertura aparte de uno hacia el otro, pero hay una distancia. Pero el hijo tiene toda la potestad de estar con su papá cuando quiera, como quiera, en la condición que quiera. Un ejemplo, una gráfica preciosa que yo una vez vi fue al presidente John Fidel Kennedy allá por los años 60, sentado en su oficina en el Salón Oval de la Casa Blanca. Sus ministros, jefes militares, todo así prácticamente firme frente a él. Y John John Kennedy, su finado hijo, que murió en un accidente aéreo, estaba bajo su oficina, entre sus piernas, jugando con él y estirándole los pantalones. Era una imagen tremenda. Tal vez esté por ahí por internet, pueden buscarla. Impresionante. Ese es hijo. Los otros eran beneficiarios de la autoridad y el poder del líder, del presidente. Pero ese es su hijo, hacía lo que quería con su papá, en otras palabras. Y su papá estaba dispuesto a dar todo por él, todo por él, todo por él. Así es, es así. Entiéndanlo, no busquen en la Biblia. Dios tiene un trato con su hijo y otro trato con el mundo. Es más, con el mundo lo está airado, dice el Señor. Pero con nosotros que tiene misericordia. Con el mundo está airado porque tiene pecado y está rebelde a él. Entonces, aira Dios. Pero con nosotros que tiene misericordia, porque también somos pecadores. También nos rebelamos y pataleamos, pero somos sus hijos. Mi madre misma, que es una mujer hiper generosa. Y la honro públicamente. Pero una mujer en serio generosa, de verdad. De verdad generosa. Me acuerdo que una vez vinieron unos indígenas ahí en el mercado. Como suelen aparecer, vos le vas a comer a uno y te vienen 20 después. Y mamá siempre le daba todo. Y un día llegué y agarró, mamá, nos dio una comida súper así especial. No sé qué pescado, no sé qué cosa. Y agarró y le dio hacia ellos un... Sobró un guiso por ahí y les dio. Y le dije yo, mamá, dale a mis pescados. No, vos sos mi hijo, me dijo. Ellos no son. Vos sos mi prioridad. Come, yo quiero que vos comas esto. Les amo también a ellos, pero vos sos mi hijo. Yo no puedo darle a todo el mundo pescado, me dijo. Este mercado vale, no sé, 150 mil al kilo. No puedo darle a otro. Vos comés, vos sos mi hijo. Y Dios me habló a mí ahí y encontré mi apoyo bíblico. Dios tiene una gracia común. Él dice, él hace yo ver si lo justo e injusto. Quita el sorso de bueno y malo. Sí o no, esa es la gracia común. El malo también prospera. A veces hasta le envidiamos. El malo le va en su matrimonio. Y nosotros que somos creyentes nos peleamos todo el día. Y David también, David dijo. Y el Señor le arrepentió. No envidia más la propiedad. A los malos le dijo. Pues David, digo. ¿Por qué ellos prosperan y nosotros estamos así, Señor? Somos tu pueblo. ¿Verdad? Era un conflicto para David. Es que vos nomás te preguntaba. David ya se preguntaba 3.500 años atrás. ¿Por qué los malos prosperan? Y le dijo el Señor. Mira, querido. Tranquilízate nomás. No vaya envidiable porque el fin de los malos no va a ser tu fin. Y enfócate en tu fin que va a ser glorioso. Entonces, gente. Entonces, Dios tiene a lo mejor para vos. Parece egoísta, chocante incluso. Y vos tenés que creer eso. Dios tiene victorias que el mundo no las tiene. ¿Cuánto yo podría decir hoy acá? ¿Cuánto eran adúlteros? Adúlteros, pervertidos, iracundos, envidiosos. Y hoy ya no lo son. Avaros. Y hoy son generosos. Muchos me levantarían la mano. Pero no por jaltarse. Porque es la verdad. Yo era antes así. Ahora soy azar. Hay un cambio. Hay una victoria. Y eso tenemos que ver como una gran gloria. Antes era un promijo. Ahora estoy fiel con mi esposa. Y salen los promijos a divertirse los fines de semana. Y vos no estás envidiándole. Vos estás gozoso de estar restaurada a tu familia. Esa es una victoria que el mundo no puede comprar ni con millones de dólares. Porque no está en ello eso. Eso es una gracia que Dios te da. Pero lo más importante. Pongan un ejemplo moral. Pero lo más importante es la salvación. Ahí no hay influencia. Ahí no hay dinero. Ahí no hay poder. El juez que todo lo sabe. El juez que conoce aún lo que vos no conoces de vos. El juez incorruptible te va a juzgar. A veces frente a un juez humano temblamos. Que es corruptible. Que no sabe realmente cómo viene la mano. Que le puede engañar. Con un buen abogado le podés lograr dar vuelta al juicio. Pero este juez que todo lo sabe. El omnipotente, poderoso, inmutable. El omnisciente. Que no tiene corrupción alguna. Te va a juzgar. ¿Cómo vamos a salir libres? ¿Cuántas veces pegamos por día? Diez. El más bueno de todos. Son tres mil seiscientos cincuenta en un año. Multiplicado por setenta. ¿Cómo zafá de tanta cantidad de acusaciones? Bueno, hermanos. Dios tiene una gracia especial para sus hijos. Y tenés que tomarlo en una con fe. No tenés que... No me merezco. Por supuesto que no te mereces, dice el Señor. Por supuesto. Por supuesto. Pregunto yo. Esa persona a lo mejor a la pienta a la calle. Que nació en un hogar lleno de miseria. Como mucho lastimosamente en nuestro país. Y vos que naciste en un hogar, ya sea con todos los efectos que quieras, pero con oportunidad de progresar, de tener ciertos beneficios básicos o más de los beneficios básicos que comiste bien, te fuiste a la escuela, te educaste. Te pregunto, ¿qué hizo Él de mal para nacer en una familia así? ¿Y qué hiciste vos de bien para nacer en una familia como la que naciste? Es muy difícil entender la elección de Dios y la gracia de Dios. Nos tiene que humillar. Porque ni vos ni yo no somos mejores que una persona que hoy no tiene nada. Ni vos ni yo. Por eso la jactancia es algo que Dios aborrece profundamente. Porque, ¿qué es nuestro, dijo el profeta? Todo es de Dios. Dios, ¿qué yo puedo decir que sea mío? Desnudo vine, desnudo miré. Y aún mi cuerpo, y cada átomo a mi cuerpo le pertenece al Señor. Eso nos tiene que llenar de humildad. Luego del sacrificio de Cristo, Él cambió un trato con nosotros. Dios cambió su trato. La Biblia habla de una nueva etapa. Como el día de la salvación, dice. Segunda Corintios 6, 6 y 2. El día de la salvación es el día en que vos te acercaste al Señor. Es un día antes y un día después. Es como el día que te casaste, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos acá saben que son casados? Claro que saben. Hay algunos que están así, ¿verdad? No están haciendo bien las cosas, pues. Pero el que sabe, ¿por qué sabe que he casado? Porque hubo una ceremonia, o hubo un juez enfrente, o un pastor, un sacerdote. Hubo un... Si te pregunto la fecha, vas a saber también. Hubo algo. ¿Cuántos ustedes nacieron? Todos nacimos. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Vas a saber cuál es. Porque hubo un momento en el cual algo ocurrió en tu vida. ¿Cuándo fuiste salvo? Eso a lo mejor algunos no me saben decir con esa actitud. Algunos sí dicen, fue tal día, tal hora, en tal lugar. Otros no saben qué momento fue, porque fue un proceso, un parto. Un periodo de 10, 12, 14 horas hasta que dio a luz. Pero sabés que naciste de nuevo. Y hubo un día. Y vos estás viviendo ese nuevo día en Cristo Jesús. Escuchen lo que les voy a decir. Esta prédica soluciona tu problema matrimonial. Soluciona tu problema de envidia, de ira, de depresión. Soluciona tu problema de baja autoestima. Todo, si lo tomás en fe. Un nuevo tiempo. El día de la salvación. Dice Hebreo 2, 3. La salvación tan grande que Dios te dio. La Biblia representa esta salvación con varias figuras. Para poder comprenderla. La iglesia de Cristo se representa en la Escritura como su esposa y su cuerpo. Escuchen. Las ovejas del rebaño de Dios. Los pámpanos en su vid. Su nueva humanidad. Su familia. El templo del Espíritu Santo. Y la columna evaluarte de la verdad. Entre otras cosas. Y todas estas figuras son muy dependientes. Te voy a mostrar. La esposa es una sola carne con su marido. El cuerpo depende de la cabeza. El cuerpo depende de la cabeza. La cabeza es Cristo. El cuerpo es la iglesia. Las ovejas son totalmente dependientes de su pastor. Los pámpanos, quitados de la vid, se secan y mueren. Y Dios nos muestra así una permanente permanencia. Valga la rebundancia. Una dependencia total de los salvos hacia Él. El verdaderamente salvo no puede estar sin tener una relación con Dios. Por eso algunos se van de una iglesia y van a buscar otra iglesia. Hasta encontrarla. Otros sí que salen de la iglesia enojados y pecan y no están tranquilos. Como una vez me dijo esa persona. Por tu culpa. Me dijo. Así me atropelló en mi negocio cuando eso era. Pues yo le hablé de Cristo y se convirtió. Se bautizó. Habló hace muchos años. Y volvió al mundo. Y vino y me dijo. Por tu culpa. Casi me pegó mi madre el testigo. Por tu culpa no puedo más pecar tranquilo. Me dijo. Porque antes yo hacía esto, esto y no me calentaba. Y ahora estoy otra vez en eso y ya no estoy más tranquilo. Me acuerdo que está tomando un cosiquillo. Bueno, el problema es tuyo con Dios. ¿Para qué elegiste si a Jesús? Se enojó. Casi me pegó. Era pariente mío por eso no me pegó. Por tu culpa. Así me dijo. Me atropelló ahí frente a la gente. No puedo más pecar tranquilo. Le bajó. Y bueno, si Dios te escoge. Él ahora se patalea. Pero alguna vez le va a agradecer a Dios. Va a decirle. Señor, no tenés unos mil quinientos millones de años para empezar a agradecerte. Por haberme hecho sentir incómodo. Y otros dos mil quinientos millones de años de la eternidad para pedirle disculpas a mi primo que me habló el Señor. Así más o menos va a ser. Pero todavía le está convencido que yo soy un desgraciado porque todavía está en la palabra. Pero va a dejarlo más. En el nombre de Jesús que le doblega al Señor. ¡Ah! ¡Que sufra! Duro luego. Hasta que venga Cristo. Yo estoy orando ahora. No es que estoy hablando nomás. Estoy orando. Para que de verdad. Porque, ¿qué es lo más importante? ¿De qué sirve al hombre ganar? ¿El mundo entero? Sí, pierde su alma. Entonces ya, algo ocurre. Al hombre natural está conforme en la carne. Dice, ¿qué significa? ¿Qué tal aquella mujer que no era tu esposa? Estoy conforme. Me gustó. ¿Qué tal aquel negocio raro? Estoy conforme. Me gustó. ¿Qué tal le garroteaste? Porque el tipo le rompí la cara. Estoy conforme. Me gustó. Pero salvo, ¿cuál es? ¿Qué tal aquella chica? Vos sabés que me mordí el alma, pero superé y no hice nada. Y estoy feliz porque soy un hombre fiel. ¿Vos sabés que el tipo le quería reventar? Pero vos sabés que le pedí a Dios que me ayude. Me tranquilicé. Y tuve victoria. No le pegué esto. Y vos sabés que vencí esa era de mi vida. Te dice, ¿verdad? ¿Entendés? Está conforme con las cosas de Dios. Es un cambio en naturaleza. Es un cambio en naturaleza. Ahora, Dios nos muestra una dependencia total. Un verdaderamente salvo no puede alejarse permanentemente de Dios. No puede. Permanentemente me refiero. Si lo hace, nunca lo fue. No importa cuánta apariencia de piedad haya tenido. Según Timoteo 3.5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y en la versión NTV dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlo obedientes a Dios. Las imágenes, las imágenes que estamos viendo ahora, no está en una imagen así de una imagen física, sino que las imágenes que te mostré, la esposa y el esposo, la vid y los pámpanos, las ovejas y el pastor, las imágenes, son auxiliares, indispensables, para que entendamos la doctrina. Y ya que estas provienen de Dios, va mucho más allá a nuestro entendimiento. ¿Cómo vos? Jesús, como el reino de los cielos. A veces no entendemos ni cómo funciona la política en nuestro país, y queremos entender el reino de los cielos. Entonces el Señor dice, bueno, el reino de los cielos semejante a un hombre que tenía un terreno, donde encontró un tesoro, fue y vendió todo lo que tenía para comprar. Tiene que ser así en nuestro idioma. Y de ahí parte una revelación profunda a nuestros corazones. De ahí parte. Las imágenes de la salvación son más adecuadas que las teorías. Porque las teorías muchas veces son conceptos abstractos, especulativos, mientras que las imágenes bíblicas son figuras concretas, fácilmente entendibles, cargadas a simbolismos, que hacen que podamos ver las cosas sencillas a mayor profundidad. Las parábolas, la forma en que el Señor Jesús. Cuando alguien te dice, pero ese va a ser un libro de niños, te dice, ¿verdad? Y bueno, y está bien porque es un libro que a un niño tiene que entender. Un niño tiene que entender. ¿Verdad? La otra vez conmigo, mi hijo Emilio, que tiene nueve años, estábamos leyendo una parte de la Biblia. Y me dijo, ¿qué significa papá esto que dijo David? Estaba leyendo un salmo. Que donde, yo me voy al cielo y ahí tú estás. Me voy al fondo de la tierra y ahí tú estás. Me voy al norte y ahí tú estás. Al este, al oeste. En todo lado Dios estás. ¿Qué es lo que significa eso? Y que vos no podés escaparte de la presencia de Dios, mi hijo. Y ¿sabes qué me dijo? Me llenó a Dios, mi hijo. Ya sé cómo Jonás, que se quiso escapar de Dios, y Dios la agarró con una ballena y le trajo de vuelta. Entendió el concepto. Entendió el concepto. Un niño y un científico de 90 años. Por eso los poemas, pues si al que no le trae el poema, decís, ¿qué es lo que es? Los poemas. Los poemas son tan poderosos los poemas, que los dictadores la prohíben. Con eso digo, echan imperios. Y es poema, prosa, ¿sí? Como dijo John Lennon, que otros hagan las leyes, a mí déjenme hacer canciones, yo quiero influenciar. Tipo canta, y el mundo canta, y el mundo cambia su mentalidad. Así que no vayan a desmeritar la Biblia por ser sencilla. Es sencilla por tres motivos, para que el niño entienda, para que seamos como niños. Segundo, para avergonzar al sabio. Y tercero, para llevarte a niveles profundísimos de revelación, que solamente puedes lograrlo con esta manera sencilla. Dios es sabio. ¿Te imaginas si era un teorema que solamente Einstein entendería? ¿Cuántos se salvarían? Imposible sería. Bueno, la Biblia nos dice, que de Dios viene la salvación, con A2,9. Que el hombre no puede alcanzarlo por sus méritos o fuerzas. Que es una gracia, un regalo inmerecido, según Efesios 2,8 y 9. Que de Dios viene el querer y el hacer, dice Filipenses 2,13. Y que Él comenzó la buena obra y la terminará, como me cantaron recién en Filipenses 1,6. Y el que comenzó la buena obra, Él la terminará. Por lo tanto, dependemos totalmente de Dios en conseguirlo y en perseverar, porque alejado de Él, nada podemos hacer. ¿Cuántas cosas podemos hacer sin Dios? Nada. Juan 15,5, palabra de Jesús. Esta dependencia total nos hace estar cerca suyo y nos da seguridad. Ya que si dependiese de nosotros, como algunos dicen, depende de vos que te salves. Dios mío, entonces yo, hermano, ya no me salvo. No sé, tal vez sea 10 segundos salvo, después ya me viene el infierno, porque mi mente vuela, mis ojos vuelan, mi boca es más rápida, ese que mi cerebro, ¿verdad? Mis manos, mis pies, o sea, todo mi corazón, mi motivación, mis emociones. Estamos infestados de hipocresía, infestados de codicia, infestados de inmoralidad constantemente. Así que, ¿quién se puede salvar si dependiese de sí mismo? Imposible, imposible. Viviríamos, no sé, en un claustro, no sé, ni aún, porque el problema no es la gente, somos nosotros mismos. Entonces Dios tiene que comprometerse, porque si dependiese de nosotros, somos débiles, falibles, vulnerables, limitados, pecadores, el lograr la salvación se tornaría algo frustrante e imposible y altamente estresante, hermanos. La Biblia dice que los esposos se pertenecen el uno al otro, porque él dice, esposa y esposo, dice por su iglesia, por vos y por él, se pertenecen. Literalmente 1 Corintios 7 dice que somos posesión, de nuestro cónyuge, literalmente, yo le pertenezco a mi esposa y mi esposa me pertenece a mí. Esto del mundo, uy, pero es así. Por eso lo dice fulana de tal, de implica posesión. Esto viene de tradiciones, ¿cómo se llama? Es patriarcal, y todas esas. Bueno, sí, tienes razón, ¿verdad? De, 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 y aunque yo no llevo de Medina, que es la apellida de mi esposa, yo soy de ella, yo soy de ella. El mayor regalo que Dios me dio en este mundo es mi esposa, no hay otra. ¿Y por qué no tus hijos, pastor? Porque mis hijos no son míos, espera que se me enamoren a montes más, chao, nunca más. ¿Y la realidad cuál es? El marido y la maría, los dos viejitos. Esa es la realidad. Mis padres están así. Ellos cuando se casaron en 1970, vivieron en el fondo de un salón comercial sobre la calle Petit Lossi, empezaron su negocio. Ahí nacieron seis hijos, se mudaron, hicieron su vida, todo. Ahora son ya, ambos personas de mayor edad, mi papá enfermito, y por un tema de comodidad, ellos decidieron vivir nomás en el fondo del negocio, ir los domingos nomás a su casa. Y me dijo mi mamá, mira, ahí está tu papá, acá estoy yo, dormimos solos. ¿Sabes qué? Volvimos otra vez, dimos todo la vuelta y volvimos. No está Emilio, no vos tenés que dormir con tu mujer, no está Luc, nada de eso. Yo, acá está. Esta es nuestra realidad. Entonces, los cónyuges son absolutos, cónyuges bíblicos, no esta locura, oye, juez es soltero, para mí viene soltera. No, estamos hablando de los bíblicos, dependemos, dependemos el uno del otro. Tenemos que valorarnos demasiado, tenemos que ver a nuestros cónyuges como un regalo de Dios y así vernos también nosotros. ¿Qué es lo que es un regalo? Algo deseable, algo que te dé alegría, algo que te dé gozo y eso está en el trabajo personal de cada uno, uno hacia el otro. Es una actitud que el Señor te revele el resto. Sí, porque de verdad. También dice que son una sola carne y ya vamos a volver a Dios y nosotros. Los maridos son una sola carne, ustedes, vos con Dios son una sola carne, por decir de esa manera, un solo espíritu, la unidad es inseparable, aunque a la vez se mantiene la individualidad y esto es un misterio, dice. Así también con Dios, a la vez que somos uno con Él, tenemos también voluntad propia y somos individuos. No es que yo soy un ente como el budismo que va a ser una gota en medio del océano y sos parte del océano, no. Yo tengo mi individualidad, mi esposa y yo somos una sola carne, pero yo tengo mis gustos, mi temperamento, mi carácter, mi forma de ser, mi espacio, ella también y nos respetamos y nos complementamos y hay algo agradable y placentero, profundo y bello en la unidad. Así también con Dios, Dios no va a alterar nuestra voluntad. Vení también los que están cansados y trabajados. Es un misterio y se acercamos a Dios y Él se acercará a vosotros. No somos así parte de una masa morfa en el espacio, somos individuos con características absolutamente personales que nadie puede repetirlas. Ahora, también por lo general, cuando un matrimonio viene a juntarse, por lo general, salvo algunas excepciones, ¿qué ocurre después de un tiempo? ¿Eran dos? ¿Y después cuánto eran? Son tres, cuatro, cinco. O sea, una unidad, una unidad necesariamente trae fruto. Aunque hay excepciones y eso no significa que una pareja no pueda tener hijos, no. Ustedes entienden, estamos hablando de una manera simbólica, espiritual. Hay un fruto, o sea que yo me uno con mi mujer. La unión con Cristo, si es verdadera, da frutos y frutos que permanecen y es la señal inequívoca que somos hijos de Dios. Nuestros frutos, y acá aparece la figura de la vid, podemos leer en Juan 15, 4 al 5, son fundamentales. Juan 15, 4 al 5. Permanecete en mí, permanecete, en un estado. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo ni no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no puede llevar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. La condición más miserable de un hombre o una mujer que estuvo con Dios, no importa el éxito que tenga afuera de Dios, es estar lejos de Dios. Esa es la condición más lamentable que puede tener una persona que conoció a Dios, el vivir hoy lejos de Dios. No importa cuánto éxito pueda tener, dinero, poder, placer, no importa. Según Dios, es la condición más miserable y hay que orar con compasión y con temor para que se vuelva, eso dice el Señor. Pero la ceguera es tal que aquel que retrocedió está feliz por el que retrocedió. Está feliz, pero la ceguera es total, es absolutamente total. Ahora, el verdadero creyente depende de Dios en todo momento, cada día es un día y toma constantemente conciencia que depende de Dios en todo y le busca en todo y trata de hacer todo según su voluntad. Es una condición del corazón. Una señal de que somos hijos de Dios es que nos guiamos por el Espíritu de Dios. Romano 8, 14. ¿Verdad? ¿Qué dice Romano 8, 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué significa esto, gente? Tenemos que orar, tenemos que pedir a Dios de una palabra. Si no sabemos qué hacer, está quieto, dice la Biblia. No hay que apurarse. Dios va a hablarnos. Entonces vos te vas en oración y dices, Señor, este es mi dilema, este es mí, estoy en esta situación de mi corazón. O busca consejos de otros hombres o mujeres de fe que le ayuden a orar. Y mira la Biblia y la Biblia le va a hablar, le va a dar una palabra hasta que después dice, sí, quiero, o sí hago, o sí voy, o sí me quedo. Pero vivimos en un mundo tan acelerado donde tenés que tomar decisiones emocionales. Alex San Pedro nos contó, tenés que hacer lo que tu corazón siente. Pero engañoso el corazón, dice la Biblia. Pero ese mensaje no es a los hijos de Dios, ese mensaje del mundo, hace lo que tu corazón desea, mamá querida. Si aún los hijos de Dios y la hija de Dios tienen un corazón, yo tengo, yo, que no, no tengo nada que mi conciencia me acuse hoy. me doy cuenta que mi corazón es bastante retobado. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen problemas así, son muy temperamentales? O son iracundos, así. ¿Cuántos? Amén. ¿Cuántos de ustedes son envidiosos? ¿A qué? ¿Cuántos de ustedes codicia a mujer ajena? ¿A qué? Al final el hermano y yo nomás somos. ¿Entenderon lo que te digo? Vamos a tranquilizarnos, gente. Acá hay dos nomás que tenemos convicción de pecado en este lugar. ¿Cuántos de ustedes son egoístas? O sea, todo está bien hasta que no toquemos áreas que no están bien vistas. ¿Cómo dirás si soy envidioso? ¿Te imaginas un muchacho? Y decime, y tenés tantas virtudes, sos tan linda, ¿cuál es tu defecto? La verdad es que soy una mujer súper envidiosa. Me encanta mentir, es más, por eso rompí todas mis relaciones anteriores, pero con Cristo voy a ser una nueva criatura. A ver, ¿quién te? No, ¿verdad? Hay que guardar la pared. Ay, si tengo, si tengo mis defectos, ¿cuál es? Soy muy perfeccionista. Así somos los seres humanos. Somos, dije, yo me incluyo. Entonces, necesitamos la voz de Dios y caminar en fe. Y voy a decir, pastor, y si fallo, si tuviste la actitud correcta, dice la Biblia, por torpe que sea, no te desviará del camino. Y eso es una gran garantía, porque mirá que si hay alguien torpe, soy yo. Entonces, señor, ¿y si fallo? Si me buscaste de verdad, yo te voy a hablar. Pero si falla por algo emotivo, tu corazón te engañó, tu emoción, le diste el paso, te presionó, por torpe que seas, no te desviará del camino. El Señor, te da otra una palmadita aquí, otra acá, y ahí te va alineando, otra ahí, y ahí va caminando. Y el Señor así va a terminar la obra en tu vida. ¿Qué estamos recordando hoy, hermanos queridos, en la Santa Cena? de que el Señor nos pasó a otra etapa de trato con nosotros. Nos dio salvación, se nos reveló, se nos dio a conocer quién es Él, cosas que te estoy diciendo, cosas que escuché a los domingos, cuando estudié la Biblia, y te está diciendo tu capacidad de conquista. Todos los pueblos de Cristo me fortalece. Esta semana, a mis tres hijos, les sellé con este versículo, estos tres versículos. El ángel le dijo a María, nada es imposible para Dios. Y le hice repetir, todo mío, con dos a las seis y media de la mañana, mientras le llegaba a la escuela. Y se acordaron. Le dije, Jehová es pastor a ustedes, nada le va a faltar. Y le repetían dos, tres días, por otra vez, los últimos días. Todos los pueblos de Cristo me fortalece. Y me iba a la escuela con mi hijo, mil y adelante, Luca atrás, y Dara durmiendo. Y ahí son oliendo. Bueno, ¿cuál fue el versículo que aprendimos esta semana? Y le dije yo, a ver, Emilito, para Dios, nada de imposible, me dijo él, muy bien. Lucas. Todos los pueblos de Cristo, perdón, le dije, Jehová es mi pastor, le dije. No me respondía. Jehová es mi pastor, le dije. No me respondía. Y Dara, con los ojos cerróbicos, nada me falta. Estaba despierta, era una nena. Nena tenía que ser. El otro, ya le pilló. Y después crecemos y así se nos juega los varones, ¿verdad? En fin, algo está haciendo Dios en nuestros corazones. La palabra de Dios nos está transformando. Hoy y ahora vamos a participar de la cena del Señor. Yo pido que cada uno, de acuerdo a su posibilidad física, pueda arrodillarse. Nos tomamos unos minutos, termina tiempo, para poder a las dos en punto terminar este tiempo. Yo también voy a arrodillarme y de apelar al Señor su misericordia. Amén. En su trumbo mi gloria será. Y algún día, en mes de un año, mi corono, Amor a Jesús me darás Y aunque el amor no desprese a la cruz de Jesús Para mí tienes una atracción Pues en ella llevo el cordero de Dios De mi alma la condenación Yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me darás Yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me darás Quiero leer una porción de la palabra Mientras estamos en este espíritu Porque yo recibí al Señor Lo que también he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracia lo partió Y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Hacete esto en memoria de mí Asimismo tomó también la copa Después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto Es mi sangre Haced esto todas las veces Que la bebierais en memoria de mí Así que todas las veces Que comierais este pan Y bebierais esta copa La muerte del Señor Anunciáis hasta que Él venga Padre yo te doy gracias Por este pan y este vino Hemos entendido hoy En una pequeña porción De que tú tienes un trato distinto Desde el día de la salvación Para adelante Tu gracia se derramas a nosotros Como hijos No solo como criaturas Y quiero Padre pedirte Que cada uno de nosotros Participe de este pan y este vino Con reverencia Y con santidad A un Señor Creyendo estar bien contigo Puede que haya área En nuestro corazón Que a uno no está bien Por eso como David Te decimos Escudriña y ve si hay En mi camino y de iniquidad Y escudriña Señor Como última vez En nuestros corazones Y ayúdanos A tener un examen De conciencia Profundo y revelador Para acercarnos más a ti Por favor te pido Que quites de nosotros Todo aquello que no te pertenece Señor bendigo Como siervo tuyo Junto a mis consiervos Y a toda la comunidad De creyentes El pan y el vino Símbolo de tu cuerpo Y tu sangre Lo bendecimos En el nombre de Jesús Y al comerlo Creemos en fe Señor Que seremos fortalecidos En nuestro espíritu Con respeto Señor Dios A caminar A tu lado En comunión contigo Señor te doy gracias Y lo hago En el nombre de Jesús Amén Y amén El pan Pueden compartir Entre todos hermanos El vino acá también Pero es individual Con orden y reverencia Volvemos a nuestros lugares Cantamos a Dios Y en 10 minutos Nos despedimos de este lugar Pueden pasar por favor En el monte carna Yo estaba una cruz Emblema de la cruz No murió mi Jesús Por salvar almas Y en el monte carna Y en el monte carna Yo siempre amaré Esa cruz En sus triunfos Mi gloria será Y en el monte carna Y en el monte carna Podemos obtener esa bendición La mayor bendición Creyendo en Cristo Como nuestro Señor y Salvador Yo quisiera orar La Biblia dice Todo aquel que viene a mí Yo no lo he hecho fuera Eso dijo Jesús Así que vamos a orar a Dios Y vamos a pedirle a Cristo Que entre en nuestro corazón Que sea nuestro Señor y Salvador Que nos arrepentimos De nuestros pecados Si realmente estás arrepentido Y si haces esta oración con fe El Señor te va a dar La mayor bendición Que es la salvación Oramos Padre te doy gracias En el nombre de Jesús Por la mayor bendición Que es tu Hijo En mi vida Yo te pido perdón De mis pecados Y te pido Señor Que entres en mi corazón Seas el Señor De mi vida Te pido Señor Dios Que me guíes A la verdad Y a la luz De tu palabra Yo renuncio a Satanás Yo renuncio A los malos hechos A las malas obras A los pecados Y recibo tu Espíritu Santo Que me guíe A la verdad Gracias Señor Por amarme Gracias Señor Por bendecirme Gracias Señor Por salvarme En el nombre de Jesús Amén Que el Señor te bendiga Fuerza